En días tranquilos es fácil estar rodeado de amigos Cuando del cielo cae un diluvio verás los sinceros Los que son falsos desaparecen y se derriten como el hielo Los que son fieles serán tus raíces que aguantarán cualquier viento No te dejaré caer, nunca te abandonaré Cuando más me necesites a tu lado estaré Regálame tu llanto, te doy mi valentía Entrégame tus miedos, te obsequio mi sonrisa Sabes que te quiero y haré todo por ti Si en la neblina no ves tu camino, seré tu vereda Si el invierno se vuelve eterno, seré tu primavera No te dejaré caer, nunca te abandonaré Cuando más me necesites a tu lado estaré Regálame tu llanto, te doy mi valentía Entrégame tus miedos, te obsequio mi sonrisa Sabes que te quiero y haré todo por ti No te dejaré caer de nadie No te dejaré caer, nunca te abandonaré No te dejaré caer No te dejaré caer, nunca te dejaré caer No te dejaré caer Nunca te abandonaré Cuando más me necesites A tu lado estaré Regálame tu llanto Te doy mi valentía Entrégame tus miedos Te obsequio mi sonrisa Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sabes que te quiero Y haré todo por ti Haré todo por ti Todo por ti Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sabes que te quiero Gracias.